Bienvenidos una vez más a su canal Cosmorama 19. En esta ocasión abarcaremos un tema muy interesante dentro del siglo XIX en Hispanoamérica, siendo esta la mirada extranjera, específicamente violencia en las costumbres indígenas representadas a través de las láminas de Claudio Linati. Pero antes, ¿quién es Claudio Linati? ¿Alguna vez habías oído hablar de él? Bueno, Linati fue un pintor y litógrafo italiano que se estableció en México. Es conocido por su libro Trajes Civiles, Militares y Religiosos de México de 1828, siendo el primer, ojo, inventario de tipos de personas mexicanas hecho por un extranjero. ¿Qué quiere decir esto? En sus láminas vemos representadas muchas de las prácticas, costumbres y quehaceres del día a día mexicano, desde las altas sociedades hasta los menos privilegiados, siendo en este caso y objeto de nuestro interés los indígenas. En las litografías que veremos a continuación, veremos una serie de elementos pictóricos y descriptivos, todos conectados por un tema en particular, la violencia, y algunas de sus representaciones como lo son la animalización, el salvajismo y la vestimenta. En las imágenes se puede apreciar cómo la mirada del extranjero juega con la crítica y la contemplación, pasando misteriosamente desapercibido como un simple retrato. Pero no te dejes engañar. Al mismo tiempo, haz una crítica a la situación y el contexto de las propias imágenes, y no solo sobre los indígenas, sino también sobre otros sectores sociales. Ahora sí, ¿están listos para juzgar con sus propios ojos? Si es así, comencemos. Pelea de gallos es una lámina en donde Linati retrata una costumbre muy familiar, que aún en la actualidad se realiza en algunos pueblos. Principalmente se alcanza a ver la crítica a la población indígena que son quienes realizan estos actos, a quienes los pone en el centro de la violencia y el salvajismo, de los excesos y el desorden. Pero hace también un poco de crítica a otros sectores sociales más elevados, que no solo forman parte de la decoración en el fondo de la imagen, sino que asisten a este tipo de eventos y consumen este tipo de rituales salvajes, como lo llamaban los extranjeros. Lo interesante aquí es que los indígenas no solo son representados con algo de sumisión, sino que también animalizados. Y se preguntarán, ¿cómo? Pues si observamos en la imagen, indio y animal. En este caso, gallo, se muestran en un mismo nivel tanto físico, estando en la arena de pelea, como social. Otro aspecto son las posiciones de los cuerpos. A la población de clases altas o rangos más altos, no se les ve con posiciones encorvadas, sino todo lo contrario. Firmes, empoderados, y con esto se le añade claramente la vestimenta. Los indígenas llevan colores llamativos, vivos, vibrantes, que de cierta forma dan la sensación de salvajismo y rebeldía. Mientras que los de clase alta están siempre cubiertos en su totalidad con colores neutros o lisos, haciendo referencia a que el desborde y el desenfreno es una característica de los indígenas y claramente su salvajismo. Sin considerar también que el salvajismo es de los que consumen este tipo de eventos. Ahora pasaremos a otra lámina titulada Indio Apache. En esa lámina observamos cómo Linati representa al Indio Apache como un hombre grande, listo para el combate, portando varias armas que lo hacen lucir como un veterano de guerra al mismo tiempo. Su vestimenta, que son de colores rojos y cafés, pero sin perder de vista sus accesorios como el collar, el sombrero, los brazaletes y la pintura corporal eran muy representativas de los nativos. El caballo nos da la visión de altura y experiencia en la batalla y a lo lejos puede verse un conjunto de indios apaches cabalgando que aunque no está trazado precisamente se puede interpretar como una manada. Indios que a su vez solo sirven para estar en combate, vemos nuevamente la animalización en la representación de los indios, pero esta vez desde otro plano. Otra forma de animalizar al Indio es poner al mismo nivel animal y al Indio como se dijo en la imagen pasada. Es con la propia imagen centrada, se observa al caballo y al Indio Apache como una extensión de sí mismos, con su rudeza, rebeldía y dominancia. Y a esto sin añadirle el elemento salvaje que se encuentra en la imagen. La siguiente lámina es la lámina titulada Dragón y esta imagen nos sirve como punto de comparación entre la anterior por los elementos que se encuentran en ellas, tales como el caballo y el jinete. Mientras que la otra imagen era salvaje y desordenada, esta es armoniosa y calmada. El caballo y el dragón tiene un porte más estético, mientras que el del Indio es un animal salvaje en pleno movimiento, tal como el propio jinete. Y como se observa nuevamente, el jinete es una misma extensión del animal. Y en cuanto a las descripciones, la del Indio Apache lo escribe como un completo salvaje. Incluso, el jinete los separa de los indios civilizados de México, como él les decía, y los configura como bárbaros. De igual forma, esta imagen juega con la vestimenta, aunque en la imagen anterior, el indio lleva vestimenta, pero carece de orden y juega más a la libertad, mientras que en esta imagen, el hombre es todo lo contrario, siendo esto una forma también de clasificar a los indios como salvajes y animales. Con la misma imagen de los caballos, saltamos ahora a la lámina titulada Criollo a caballo tirando el lazo. Una imagen en la que se ve la guerra a simple vista, explosiones de pólvora y caos en el fondo, soldados atacando, muertos en el suelo, y la posible muerte del criollo mismo ante la desventaja bélica y el patriotismo que le nace a raíz de la injusticia. La misma herramienta que utiliza día a día se convierte en el arma para derrotar a invasores de su país y defender su hogar. Lo que aquí llama la atención es la vestimenta. La vestimenta también es un elemento fuerte ya que contrasta con la vestimenta de los soldados, quienes van todos iguales y no se diferencian unos de otros. Esto pues claramente demuestra la obediencia y el orden, mientras que el criollo con los colores indican la rebeldía, la sumisión, a través de los pantalones amplios, la tela desgarrada y el sombrero patriótico. Son el choque de colores los que funcionan para representar un quiebre en la norma. Y esto, acompañándolo con la figura del caballo, representa la fuerza y el poder. También podríamos decir que hace del jinete una sola imagen que dame esta fuerza para defender su hogar. Lo vuelve un guerrero y a su vez un símbolo de rudeza, un imaginario que invita a los demás a defenderse de la misma forma. Entonces, ¿será acaso esta una imagen esperanzadora por la lucha que presenciamos? Si has llegado hasta acá, felicidades. Hemos llegado a la última lámina, titulada Pleito de dos indias. Y tal y como lo dice el título de esta lámina, es una imagen por sí misma violenta. Pero analizándola a fondo, podemos observar varios niveles de violencia. El más claro, como es obvio, y principal, las indias que se pelean o golpean. Pero esto no es lo peculiar en la imagen, sino el trasfondo que trae consigo. Pues según Linati, este cuadro es el resultado de un estado de ebriedad de las indias. Una costumbre, por cierto, muy extranjera, decir verdad. Como ven, esta crítica no solo es a las costumbres indígenas, sino también a las costumbres que adoptamos por la dichosa colonización. Descritas como ásperas furias, contrario a lo dulce y tímidas que son por naturaleza las indias, según Linati. En la imagen se observa también a los niños envueltos en esta misma agresividad, haciendo el ambiente aún más violento con los niños que crecen viviendo y viendo este tipo de violencias y a su vez repitiendo patrones de conducta. Esta imagen es un claro ejemplo de cómo el pueblo está habituado a esta clase de escenas y cómo, por lo mismo, el pueblo de vez en cuando se detiene a observarlas con indiferencia o bien, a veces, como un espectáculo. Entonces, ¿qué aprendimos sobre la mirada del extranjero? La animalización en las diferentes imágenes ya sea desde una perspectiva física o social nos dan una idea de cómo el extranjero veía al indígena mexicano y cómo el hecho de animalizar terminaba siendo una forma de violentarlos, ya sea deshumanizándolos, utilizándolos de entretenimiento o simplemente juzgándolos. Ligado a esto se encuentra el salvajismo que en las láminas se representa por tres individuos a caballo, como es el caso de la lámina el indio apache, el dragón y el creollo. Cada uno de sus respectivos círculos y estatus sociales muy diferente a los de los demás y como el salvajismo se ve como algo intrínseco en otros es totalmente lo contrario en algunos, dando a entender que no es la práctica la salvaje, sino el individuo lo que la hace salvaje, asomándose en este análisis un poco de la opinión del Inati. La vestimenta, por otro lado, es otro elemento que resalta mucho entre las imágenes. En algunos casos se pinta como ordenada, calmada y es una extensión del hombre y de sus sentimientos y emociones, mientras que en los otros es un desborde total y salvaje. Se puede observar entonces que aunque el Inati juega con la idea de solo representar, existe a su vez un diálogo detrás de cada lámina que corrobora la visión extranjera cuando se trata de México. Si no, pregúntense, ¿por qué representar este tipo de situaciones? Pero bueno, ¿qué opinas acerca de esta visión extranjera? ¿Crees que solo servía como mera representación de las situaciones o había una crítica un tanto violenta detrás de fondo? Nos interesa tu opinión. Déjanos tus comentarios, danos manita arriba y no te olvides de pasar por Cosmorama 19. Cosmorama 19. Cosmorama 19. Gracias.